No es bar, no es marea, eres tú que no has hecho la tarea Cuando todos ya están dormidos Y tú eres el único que sigue conectado Soy el caballero de la noche Pues haces un meme HD Si Vos todos dicen que es repollo Bueno aprendes a cocinar Para que tu jefa no se esfuerce Oye que eres el sujeto Yo soy el verdadero sujeto Acompáñame a ver esta triste historia Hombre se ganó la lotería La cobró y murió al día siguiente Sospechoso, ¿no les parece? Tú al ver que tu hermano mayor le ganaba una discusión a tu jefa Imposible Y luego la ves llorar ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Bueno te subías al bus Y tenías televisor ¡Qué buen servicio! Bueno el profesor de deportes Te quería hablar sobre la buena alimentación O en instalar más de dos apps No nos dejes caer en la tentación ni libre En un alcatel O en usas el infrarrojo para pasar música Es el viejo Jenkins O en castigan a tu compañero Por hacer desorden ¿Vos también castigan a todo en el salón? Bésame No, ¿por qué no? Si las parejas se besan Mátame esa Pero no las parejas de una exposición Vaya Eso explica muchas cosas Bueno, el paciente entiende tu letra Imposible Nokia ¿Pero qué? Imposible Ese es el diablo, güey, no mames Squawk, 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 squawk Güey, un ateo se muere Y ve que el cielo realmente existe ¿Qué pasó? Tomala, papá Tomala, papá Tomala, papá Imposible Cuando hablaste con tu mejor amiga Por primera vez Esta horrible mujer es mi nueva amiga No eres horrenda, Drax ¿De qué hablas? Mírala ¿Cómo entreno con mi novia? Rutina de ejercicios en pareja Siempre he admirado a los hombres exitosos Oye, terminamos Descuida Amor, ven a mi casa Mi papá quiere hablar contigo Oye, feliz cumpleaños Qué buen cumpleaños Minecraft TNT Oh, Dios mío Nos volarán en el pedazo O en vez al men que siempre esquiva la chancla de su jefa Spoken ¿De casualidad te llamas gravedad? ¿No? Ah, es que me atraes mucho Sir Isaac Newton No pescar No, Dios mío Por favor, no 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 Qué rebelde Malo, malo Eres chico malo Saltas de un edificio y llegas al cielo Parkour Parkour Si se pudo Joven, ¿usted por qué se está riendo solo por allá atrás? ¿Cuál gato? Se mamó Se dice qué? Se mamut No, se marmol Sebastián Cepillín Cuando eres el chavo Pero no soy chavo Oye, se te cayó esto Caíste Es el momento en que te das cuenta De que tu infancia se ha acabado Qué tierno amor El romance El El La traición Mujeres No tengo que ponerme Hombres Todavía aguantan Eso sí es The Gunsters The Gunsters Suegra ¿Quieren meterse a la oficina? No, ¿por qué? Solo preguntaba ¿Cómo siempre le gusta meterse en todo? Os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Oye, sí Oye, sí Que le ganse a la de Francia Quiero dominarlo Hacer lo mío Aunque luego me aburra y me estorbe Y llegue a odiarlo ¿Odiarlo? Sí, a odiarlo Cuando me preguntan si me gusta compartir memes Pues sí, güey, no mames ¿Qué tan rudo eres? Meo de pie ¿Y qué? Voy en silla de ruedas El día que me muera Llevadme al hospital de Guijón Noticia Tres de los cuatro marineros fallecidos Ya han sido dados de alta del hospital Señor Calamardo Venga a ver Noticia La mujer que acusa Neymar Se desmaya durante su declaración ante el juez ¿Te atreves a usar mis propios? ¿Cómo diablos subieron ese carro ahí? ¿Por la escalera no la ves? La inteligencia ha sido símbolo de prestigio y éxito Oye, sí ¡El poder, el amor! Mi manera es la manera de los dioses Increíble Un hombre abrió una caja fuerte cerrada durante 40 años Adivinando la combinación al primer intento ¿Qué pasa si te corto una oreja? Me quedo medio sordo Pues sí, güey, no mames ¿Y si te corto la otra? ¿Te quedo ciego? ¿Por qué? Porque se me caen los leites No mames Matemáticas, hijo O en tu tía Escuchaba a unas morras Decir que estabas todo ¿Bromeas? Es un papucho Su cara parece tallada Por los mismos ángeles O en le preguntas A tu jefa Sobre tu nacimiento ¡Horrible! ¡Horrible! O a tu mamá Te llevaba a comprar helado Pero en realidad te iban a vacunar ¡Maldición! O en peleabas con un niño de 6 años ¡Uy! Te sacaba la lengua O en cumples años En diciembre ¡Uy! ¡Qué premio doble! Ventilador Instalar O en tu hermano pequeño Te va ganando tu juego ¡Oh! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Y con una mano ¡Suscríbete al canal!